Se llama la niña de mis sueños y dice así compadre Simplemente gracias por existir Buenas digo el día en que cruzamos los caminos Tropecé con tu alma y me rendí Me he vuelto adicto a ti y se lo dejo al destino He hecho otra vida para merecerte tu mareta Y las echaré fuerte en oración al cielo Me diré nunca y a jamás perderte Es tu dulce mirada la que me hipnotiza Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy perdido Son las que me levantan si alcanzo a caer Tal vez mi enamorada eso me garantiza Que hacía mi corazón que acelera mi risa Tu escultura belleza que caí en el río Eres el laberinto que se le atocé Cuando besé tu labio fue no como más Que en serio existió un dios Y cada duda fue que me mandó Una ansiedad para que lo nombrara La bella de mis sueños Es tu dulce mirada la que me hipnotiza Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy perdido Y las que me levantan si alcanzo a caer Tal vez mi enamorada eso me garantiza Que hacía mi corazón que acelera mi risa Tu escultura belleza que caí en el río Eres el laberinto que cierra tu piel Cuando besé tu labio puedo comprobar Que en serio existió un dios No cabe duda fue quien me mandó Una ansiedad para que lo nombrara La bella de mis sueños Y fuerte el aplauso para los novios Ándale pues bonito el aplauso Solo para enamorados La niña de mis sueños Ahí para ellos muy en especial En este día importante Bueno vamos a Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin sentido y sin razón Tu heriste mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Tu heriste mi corazón Ya ves Así lo quisiste Ya ves Fuiste tu quien me heriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime como se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tu y tu orgullo Ya ves Y otra vez Y otra vez Y otra vez Legítimo Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo quisiste Ya ves Fuiste tu quien me heriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime como se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tu y tu orgullo Yo ya ves Que ya no soy tuyo Solos tu y tu queridos Pues ya no sé Ve沈 Yo ya no lo amo Te arrepientes Veara Y me enamoré completamente, pero creo que para ti no es novedad Porque supongo lo escuchas seguido, de cualquier persona que te ve pasar Y es que quien nos enamoraría, con verte en segundo, verte caminar He visto muchas mujeres bonitas, pero te llevaste el primer lugar Y no pierdo el tiempo en compararte, porque se que nadie te va a superar Mejor invierto mi tiempo en amarte, para que algún día tu pienses igual Yo voy a amarte hasta el fin de mis días, voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil caretas como si hacía arites, no se me va a olvidar ni una fecha imponestarte Voy a demostrarte que el amor sí existe, soy el más afortunado por el que me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte Pondré todo de mi parte para enamorarte Y jamás quieras marcharte Y te elegí porque siempre voy a amarte Con Junto Noel Yo voy a amarte hasta el fin de mis días, voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil caretas como si hacía arites, no se me va a olvidar ni una fecha imponestarte Voy a demostrarte que el amor sí existe, soy el más afortunado por el que me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte Pondré todo de mi parte para enamorarte Y jamás quieras marcharte Y somos los elegantes de Jerez Sé muy bien que tú No me quieres porque quieres a alguien más Perdóname por quererte a ti no más Por no ser ese que tú llegaste a soñar Sé muy bien que yo Nunca debí enamorarme así Nunca debí enamorarme así Tal vez mi vida eso fue muy poco para ti Comparado a lo que eres Comparado a lo que eres tú para mí Y me voy hoy sabiendo que Nunca debí enamorarme así Nunca me quisiste para ti Para que diablos me fui a ilusionar así Había yo jurado que te iba a hacer tan feliz Y me voy Y me voy Pero antes de partir Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Me voy Sabiendo que te amo No me he ido Y ya siento que te extraño Y voy a extrañarte Tanto chiquitita Y me voy Y me voy Sabiendo que Sabiendo que Nunca me quisiste Nunca me quisiste Para ti Para que diablos me fui A ilusionar así Había yo jurado Que te iba a hacer tan feliz Y me voy Y me voy Pero antes de partir Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Me voy Sabiendo que te amo No me he ido Y ya siento que te extraño Me dejas ir sabiendo Que te amo No me he ido Y ya siento que te extraño No me he ido No me he ido Y ya siento que te extraño No me he ido Si pudiera regresar el tiempo, sí que lo haría Para eliminar ese momento en que te conocía Para ahorrarme decepciones y no escuchar tantas mentiras En tu vida sé que no fui mucho, fui demasiado Hoy disfruto más tenerte lejos que estar a tu lado Y sacarte de mi historia no ha sido tan complicado Cada vez te necesito menos ya no duele estar sin ti Por mi parte si voy a cumplir con el olvido que te prometí No me molesto en extrañar a quien tan solo me hizo mal Cada vez te necesito menos ya he perdido el interés El amor se fue de más a menos, no hay manera de volver Conmigo no hay segundas partes Lo siento si no aprovechaste Ya se me nota que estoy a punto de olvidarte Cada vez te necesito menos ya no duele estar sin ti Por mi parte si voy a cumplir con el olvido que te prometí No me molesto en extrañar a quien tan solo me hizo mal Cada vez te necesito menos ya he perdido el interés El amor se fue de más a menos, no hay manera de volver Conmigo no hay segundas partes Lo siento si no aprovechaste Ya se me nota que estoy a punto de olvidarte Son bellos tus cabellos y me encanta cuando andas de coqueta La neta Pero que me provoca y con un beso me alocas La neta He buscado mil maneras de decirte lo que siento por ti Y es que te tengo de frente Y es que te tengo de frente te confieso que me muero sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Pero mi amor tú eres mi luz Por ti Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Y ahí te va mi amor Y ahí te va mi amor Los elegantes De tres Hermosos son tus ojos y en mis ojos tú eres la más perfecta Tu risa que me eriza y me dan ganas de comerte completa Sencillamente Sencillamente es algo muy diferente de lo que siento por ti Quiero tenerte Quiero tenerte vida siempre en mi mente Ya no vivo sin ti Sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Pero mi amor tú eres mi luz Por ti Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que eres especial para mí, me vuelves loco, solamente si me miras. Déjame llevarte a ese lugar, donde nadie nos va a encontrar, como canción de Kevin Car. Para perdernos y cantar, acurrucar, puentes de ordizo, ¿dónde estás? Solo vámonos a amar. Que tu carita hermosa yo quiero besar, para pasear por la ciudad, ¿qué más nos da? Y es la garantía norteña, chiquitito. Contigo quiero conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas. Que eres especial para mí, me vuelves loco, solamente si me miras. Vámonos que no hay más que esperar, comprarnos ropa de pasar, que tu boca quiero besar. Para pasar la Navidad, tomando y riendo en algún bar, sin darnos cuenta, juntos llegarán a estar. Que tu carita hermosa, que tu carita hermosa, que tu carita hermosa, yo quiero besar. Déjame llevarte a ese lugar, donde nadie nos va a encontrar, como canción de Kevin Car. Para perdernos y cantar, acurrucar, puentes de ordizo, ¿dónde estás? Solo vámonos a amar. Que tu carita hermosa yo quiero besar, para pasear por la ciudad, ¿qué más nos da? Te quiero por siempre y para siempre, porque tú eres bonita. Te quiero porque quiero que te quedes, para mí eres mi vida. Te quiero porque mi corazón sin ti no latiría. Te quiero, hoy, ayer y siempre, y para toda la vida. Te quiero, hoy, ayer y siempre, y para toda la vida. Yo, loco de amor. Y ahí te va mi amor. Te quiero, hoy, ayer y siempre, y para toda la vida. Tú, eres mi amor. Yo, tu soñador. No, mi corazón. Yo, loco de amor. Y somos los elegantes de Jerez Sé muy bien que tú No me quieres porque quieres Alguien más Perdóname Por quererte a ti nomás Por no ser ese que tú Llegaste a soñar Sé muy bien Que yo Nunca debí enamorarme así Tal vez mi vida eso fue Muy poco para ti Comparado a lo que eres Tú para mí Y me voy Sabiendo que Nunca me quisiste Para ti Para qué diablos me fui A ilusionar así Había yo jurado Que te iba a hacer tan feliz Y me voy Y me voy Pero antes de partir Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Me voy Me voy Sabiendo que te amo No me he ido Y ya siento que te extraño Y voy a extrañarte Tanto chiquitita Tanto chiquitita Sabiendo que Sabiendo que Pero antes de partir Pero antes de partir Pero antes de partir Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Todo por ti Todo por ti Me voy Sabiendo que te amo No me he ido Y ya siento que te extraño Me dejas Me dejas ir sabiendo Que te amo No me he ido Y ya siento que te extraño Adelante Adelante Hola Buenos días Soy Samuel ¿Qué te puedo ayudar? Mira le trago los documentos De los cuales le hablé Ayer por teléfono Ah claro que sí Sí recuerdo ¿Si gusta sentarte mientras los checo? Sí claro Muchas gracias Sí, muy amable El conocerte El conocerte fue el más bello sueño Pero tu corazón ya tenía dueño Más te impidió Más te impidió que tus ojos me vieran Y te fijaras en mí Y sé que ahora tú lo estás deseando Mis manos Mis manos Mis manos tu cuerpo acariciando Mis manos tu cuerpo acariciando Música 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 Continuamos con más En la música del Grupo Legítimo No tenemos solicitados, se lo que vamos Somos amigos Somos amigos Con Legítimo Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Yo en Chile hasta moriría por ti Pero dices que no Me refiré, caneta, ya me estás cansando Se concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale Y no lo digo por mal Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me hacen tu fin Yo te olvidaré desde las fuentes de orquí Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo Pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he pegado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mal Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de orquí Ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he pegado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de orquí Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que es fácil despedirme Los recuerdos se amontonan y me dejan cicatrices En el corazón se sienten como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas Te quite la soledad Pero no te doy compañía Tú mereces algo más Y en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es Que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es Que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho Como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar en mí Y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras Que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Si canto simplemente es para desahogar La herida Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis de área de tu dulce fe Lleva con tu miel a ver Sos estos labios que te esperan Ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque diablos eres mi universo Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames Que tú me ames como te aman todos los estantes Tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque hoy Porque hoy muero por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Pero ... ... ... ... ... No, no, no Podría quedarme esperando a que mi mente te pueda olvidar Podría decirte adiós y nunca volverte a buscar Podría intentar olvidarte buscando el amor en otro lugar Podría arrancarme mi corazón, pero a la que quiero es a ti nada más Podría decirte con mi corazón que tú eres la dueña de todo mi amor Estoy como un loco de ti enamorado y no necesito estar con nadie más Podría decirte que me muero por ti, que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo, no puedo negarlo y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario decirte que te amo Y que siga sonando el río Seguro que sí, con los elegantes de Jerez O podría decirte con mi corazón Que tú eres la dueña de todo mi amor Que estoy como el loco de ti enamorado Y no necesito estar con nadie más Y no necesito estar con nadie más Podría decirte que me muero por ti, que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo, no puedo negarlo Y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario decir que te amo Y no necesito estar con nadie más Me enamoré completamente Pero creo que para ti no es novedad Porque supongo lo escuchas seguido De cualquier persona que te ve pasar Y es que quien nos enamoraría Con verte en segundo, verte caminar He visto muchas mujeres bonitas Pero te llevaste el primer lugar Y no pierdo el tiempo en compararte Porque sé que nadie te va a superar Mejor invierto mi tiempo en amarte Para que algún día tú pienses igual Yo voy a amarte hasta el fin de mis días Voy a llenarte de besos y caricias Voy a llenarte de hombres lindas Voy a ganarte mil caritas como si hacen artes No se me va a olvidar ni una fecha imponectarte Voy a demostrarte que el amor sí existe Soy el más afortunado Porque me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte Pondré todo de mi parte para enamorarte Y jamás quieras marcharte Y te elegí porque siempre voy a amarte Con Junto Nube Yo voy a amarte hasta el fin de mis días Voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil caretas como si hacían y test No se me va a olvidar ni una fecha importante Voy a demostrar que el amor sí existe Soy el más afortunado por el que me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte Pondré todo de mi parte para enamorarte Y jamás quieras marcharte ¡Chau! 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 ¡Gracias por ver! Cuando andas de coqueta Pero que me provoca y con un beso me alocas, la neta He buscado mil maneras de decirte lo que siento por ti Y aquí te tengo de frente y te confieso que me muero sin ti Sin ti, oh, sin ti mi vida no tiene sentido Mi amor, tú eres mi luz Por ti, oh, por ti te compro el universo entero para darte mi amor Y ahí te va mi amor Los elegantes Hermosos son tus ojos y en mis ojos tú eres la más perfecta Tu risa que me eriza y me dan ganas de comerte completa Sencillamente es algo muy diferente de lo que siento por ti Quiero tenerte vivir siempre en mi mente Ya no vivo sin ti Sin ti, oh, sin ti mi vida no tiene sentido Mi amor, tú eres mi luz Por ti, oh, por ti te compro el universo entero para darte mi amor Mi amor, tú eres mi amor Y somos los elegantes de Jerez Sé muy bien Que tú, oh, sin ti, oh, sin ti No me quieres porque quieres a alguien más Perdóname por quererte a ti nomás Por no hacer ese que tú Llegaste a soñar Sé muy bien Sé muy bien Que yo Nunca debí enamorarme así Tal vez mi vida Tal vez mi vida eso fue muy poco para ti Comparado a lo que eres tú para mí Y me voy Y me voy Sabiendo que Nunca me quisiste Para ti Para qué diablos me fui Para qué diablos me fui Todo por ti Todo por ti Me voy Me voy Sabiendo que te amo No me he ido No me he ido Y ya siento que te extraño Y voy Y voy a extrañarte Tanto Chiquitita Música Y me voy Sabiendo que Nunca me quisiste Para ti Para qué diablos me fui A ilusionar así Había yo jurado Que te iba a hacer tan feliz Y me voy Y me voy Pero antes de partir Quiero decirte que hubiera dado Todo por ti Me voy Sabiendo que te amo No me he ido No me he ido Y ya siento que te extraño Me dejas ir sabiendo Que te amo No me he ido Y ya siento que te extraño No me he ido No me he ido No me he ido No me he ido Me he ido Y nuevamente los elegantes de Jerez Quiero decirte mi vida Que no hay en el mundo nadie como tú Te hagas la cara más bella Que cualquier persona que pueda existir ¿Quién me ha mandado un regalo? ¿Quién me ha llenado de luz a mi vivir? Hoy que te tengo a mi lado Quiero enamorarte desde hoy hasta el fin Me he enamorado de un ángel Que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella Que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel Del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo Para yo tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti Y llegué para quedarme chiquitita Elegante Dejes Me he enamorado de un ángel Que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella Que yo no encuentro un defecto en ti Me he enamorado de un ángel Me he enamorado de un ángel Del más bonito que pudo existir Y ahora quiero cuidarlo Para yo tenerte conmigo hasta el fin Solo a ti Y llegaron los elegantes déjeres Y ahí le va para todas las morenitas Y échele compa Ricky Ay, ay, ay Mi amor Mírame, mírame, quiere, me quiere Bésame morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Tan jugosa y fresca Tan coloradita Como una manzana Que es dulce y madurita Que me está diciendo No muerdas tan duro No seas goloso Que chupa, que chupa Que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está diciendo Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me Bésame morenita Mírame, quiere, me Bésame morenita Y bailele, que los elegantes no paramos Y a palabras Ay, ay, ay Mírame, mírame, quiereme, quiereme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, que es dulce y madurita Que me está diciendo, mi amor, rechazando, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso, así me lo dice mi morenita Que me está diciendo, que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Y mírame, quiereme, bésame morenita Y morenitas como le gustan, compa Procu Y también las veritas, compa Tim Mírame, mírame, quiereme, quiereme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, que es dulce y madurita Que me está diciendo, mi amor, rechazando, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso, así me lo dice mi morenita Que me está diciendo, que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Ay, 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 ay Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa ¿Quién te puede negar? Un beso para dar Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Toma mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos, vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Y ahí te va, mi amor Los elegantes de tres Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos, vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Mírame a los ojos, vas a comprender Y para que le bailen Este es el Vaquero Mírame a los ojos, vas a comprender 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 ¡Gracias! Y rásquenle la guitarra y apalábrese ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los hijos se agrada en tu dulce fe Llena contra un niela verso Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque diablos eres mi universo ¡Tú! Solamente tú No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor, los elegantes te crees Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te aman todos los instantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque hoy muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que tú Y llegaron los elegantes de Jerez Y no venimos solos También vienen los compas de Rayo Láser Gracias a nuestros amigos los elegantes de Jerez Y échale mi compas Zancas Amor de la vida mía Yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores Doncella de mis amores Amor de mis amores Como se vive, también se muere Perdí lo que fue mi anhelo con ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Y apalábrese Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba al final presentarte al compa Ricky Sabía que te perdía Sabía que te perdía Su mirada me lo decía Amor de mis amores Amor de la vida mía Amor de la vida alegre Tarde o temprano Todo se pierde Amor de la vida alegre Como se vive, también se muere Perdí lo que fue mi anhelo con ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo Y así suena el elegante de Jerez, primo Con las compas de rayo de cerro Los elegantes de Jerez Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre Tarde o temprano Todo se pierde Amor de la vida alegre Como se vive, también se muere Perdí lo que fue mi anhelo con ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo Pero aún queda el recuerdo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!